La Gobernación de Risaralda también está presente en medios virtuales y redes sociales. Usted puede encontrar servicios e información oportuna a través de www.risaralda.gov.co. Más de un millón de usuarios han ingresado. Tenemos más de 9.000 seguidores en Facebook, 15.000 en Twitter, 12.000 visualizaciones en YouTube. Sé parte de los resultados y síguenos en nuestras redes sociales. Gobernación con resultados. Más resultados para la gente.